Y aquí mi vuelta en este espacio de palabras sin decir Historias y mil memorias que no dejan de existir No creo aunque haya un principio y sin principio no hay un fin Solo infinitas instancias donde parece que sí Afloten el hermoso mar de canciones e ilusiones Sensaciones, situaciones e incontables emociones ¿Para qué decir? Que la magia es existir Solo mira en el espejo y empieza a sonreír Es imaginario, el peso en tu espalda Tan loco como exigir que las mujeres hoy usen falda O mejor, dibuja el corazón si todo es una ilusión Y ni manejar la falta Cuando está la intención, pero domina la presión Perder el tren y ahogarse en la realización Puede ser bueno, siempre es tu decisión Y si te deja una canción no se comete ni una falta Y aquí está todo ya pasando a mi manera Y así todo es un juego y sigue la carrera Ya no hay problema porque se abre la tormenta Y así todo es un juego y sigue la carrera Ya no hay problema porque nada se lamenta Se concibe, se hace, se deshace y se repite Sin darse cuenta la vuelta del ciclo sin fin La que no nace ni se hace Y siempre va en ti como esqueletos sin huesos Que llaman por ti No hay que tenerlo ni verlo El ciclo sin fin ¿Cómo será? ¿Qué se verá? El ciclo sin fin Son mil preguntas que día a día se responden sin respuesta Y ahora veo que la belleza es así Cuando cuestiono mi misión y me transformo en mi visión La respuesta siempre me entra de toda situación ¿Cómo será? Es mi misión, es mi visión, es mi tremenda fijación ¡Mую visión, es mi visión! ¡Qué ha! ¡Muy, moms, amini! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video